So Y el caro todo en rua Yo ando el tiempo todo en la ciudad Y con mi vida Por tanto esas torrentes Estupro y estén confiando esta miseria Que está con tanta gente Mas si un pecho controla Llego en casa y escuto esta voz Sentía que es va a pasar Ya lo trao que no se va a ser Cuando por gran chí Ya lo trao que no se va a ser Cuando por gran chí Y usted la dijo a que yo Presidente y distan a estar Claro que no se va a ser Si alguien me aperta a boca Soy Quase un condenado Hace mucho tiempo que aún no quiero ser Mas un fracasado Así, 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 así me ensinaran Tengo muchas gente que así como yo También nos condenaron Eso quiero brincar Tengo un condenado Tengo un condenado Presidente y distan a estar Ya lo trao que no se va a ser Si alguien me aperta a boca No se va a estar No se va a ser No se va a ser No se va a ser Ya lo trao, no se va a ser Y a lo tanto que usted va a ser cuando morrán en ti Y a lo tanto que usted va a ser cuando morrán en ti Con usted la hija que yo, presidente de esta nación Y a lo tanto que usted va a ser cuando morrán en ti Y a lo tanto que usted va a ser cuando morrán en ti Y a lo tanto que usted va a ser cuando morrán en ti